Sus largas piernas Me hacían flotar Semides dudas Entrando al bar Sus grandes labios Al rojo carmí Me cadenaron No puedo salir Ya soy tu esclavo Ya todo te di Sin un centavo Me quiero fundir Luda negra De ocasión Yo soy tu esclavo Más mi perdición Luda negra De ocasión Yo soy tu esclavo Más mi Más mi perdición Más mi perdición Más mi perdición Más mi perdición Yo soy tu esclavo, ya todo te di, sin un centavo me quiero fundir con vos Yuda negra de ocasión, yo soy tu esclavo más mi perdición Yuda negra de ocasión, yo soy tu esclavo más bien Yuda negra de ocasión Yuda negra de ocasión, yo soy tu esclavo más bien